Cien por ciento Porque yo soy el titular En el castillito de hoy ¡Mala, hija! Y manami huamara casa curcuyasu Manami cholo y vela curcuyasu ¡Calichines! ¡Ahora! Casa da vida, que es mala vida Solti la vida, que es mala vida ¡Los que quieren su gana! Y ma para casa curcuyasma Y ma para casa curcuyasma ¡Los que quieren su gana! Guare y guarati, guacar puriña hua Guare y guarati, su fricuyana hua ¡Eso! ¡Que te quieren su gana! ¡Oye, ángelito! Solti la vida, que es mala vida ¡Oye, ángel! Casa da vida, que es mala vida Por eso yo no me caso Mario Mendoza Para nuestra seguridad Para el único saco largo ¡Oye, Toshi! ¡Uh! ¡Mario Mendoza! ¡Ah! ¡Oye, Alexi analysts! ¡Malichines! ¡Malichines! Me echó mi chon y punó, usted ya está huyara más Y aquí ya mi es Kukushán, ambí papu napaquí ¡Malichines! Me echó mi chon y punó, usted ya está huyara más Y aquí ya mi es Kukushán, ambí papu napaquí ¡Como dice! Eh, 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 eh ¡Ahora cuyo! Así, y ya viene la orquesta en la piano de Caruaz De Huaraz, ya está Huaraz, Huaraz Así, así Dale, 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 dale Dale Barista Mendoza ya no tomes Si tú tomas, te pierdes Eso, 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 eso Gordito Bacidón, Núñez Sánchez ¡Fue gordito! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Vamos a la cintura! ¡Tú me la cadera! ¡Tú me la cintura! ¡Tú me la cadera, amor! Izquierda, derecha, derecha, izquierda Así, así, al pedi, al pedi Como tú sabes, como tú sabes ¡Vamos! ¡Vamos!